Ya les adelanto que en las próximas semanas el Gobierno tramitará ayudas por más de 10 millones de euros en formación. La formación es determinante y permanente. Si hay algo que ha cambiado en el mercado laboral en estos últimos 20 años, es que a alguien con lo que aprende cuando tiene veintitantos no le vale ya suficiente para jubilarse. Que hay que aprender durante todo el tiempo. Que hay que actualizarse, que hay que cambiar, que hay que modernizarse. Y por eso las políticas de formación y las políticas activas de empleo, de integración, de integración también de gente con discapacidad, que me gustaría que en esta empresa fueran un modelo, lo digo como presidente, me alegraría mucho que aquí pudierais ir por delante dando ejemplo a lo que tienen que hacer otras muchas, son medidas absolutamente inteligentes, razonables y además cargadas de moral.